Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra Edificando sobre la roca Primera carta del apóstol Juan Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido Y vamos a continuar con el estudio de la primera carta de Juan Es una carta que nos enseña grandes verdades en cuanto a nuestra vida cristiana y como bien venimos diciendo es una carta confrontadora Juan está hablando a cristianos en una manera sin intermedios o sin zonas grises Juan está hablando directamente lo que somos y lo que no somos lo que Dios nos enseña y lo que no nos enseña Es una carta donde habla directamente a nuestras vidas en una manera conclusiva directa y una carta que necesitamos mucho en estos días en cada una de nuestras vidas cristianas para que podamos ver en qué punto nos encontramos para ver en dónde es que nosotros como cristianos nos encontramos frente al Dios de la Biblia una carta que siempre se le ha llamado a través de los siglos digamos el autoexamen del cristiano donde nos examinamos cómo es que nosotros estamos caminando con Cristo así que no es una carta que nos esté llevando a la condenación sino que es una carta que nos está llevando a la aprobación con Dios y aún si en el estudio de esta carta de Juan el Espíritu Santo nos está enseñando en alguna de las áreas o zonas en nuestras vidas que no están como Dios nos enseña en su palabra Dios nos enseña que tenemos abogado para con Él Dios nos enseña que podemos confesar que podemos ser limpiados que podemos ser restaurados así que es una carta sumamente misericordiosa porque nos está hablando grandes verdades para que nosotros no dejemos pasar de largo sino que podamos atender en nuestras vidas es para cada uno de nosotros aquí no queda nadie excluido aquí estamos todos los cristianos y bueno y qué es del pueblo que no conoce a Cristo aquí hay entre nosotros ojalá fuéramos todos cristianos pero posiblemente haya gente que no son cristianas bueno también es una carta que puede llevar a la persona al pecador ¿por qué? porque la palabra de Dios nos enseña que es viva y eficaz más cortante que toda espada de doble filo y sé que penetra hasta lo más profundo del alma saca el claro conocimiento las intenciones de cada corazón la palabra de Dios es es poderosa entonces esta es la palabra que el apóstol Pedro dice por el cual el hombre no regenerado puede ser regenerado es la simiente incorruptible de Dios la cual vive y permanece para siempre bueno si nosotros hemos renacido y los que no hayan nacido de nuevo pueden renacer ha de ser necesariamente por medio de la simiente incorruptible así que esta carta es uno de los libros de los 66 libros que componen todas las escrituras o uno de los 27 del Nuevo Testamento así que esta palabra es poderosa pero nosotros estamos basando nuestros estudios en cuanto a la predicación expositiva enseñando libro por libro o versículo a versículo porque es la manera correcta de estudiar la Biblia no por ninguna otra cosa nos lleva tiempo pero es como salimos aprobados es como podemos ver la verdad de lo que Dios nos está enseñando en su palabra con detenimiento con apreciamiento y rogando verdad que el Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros podamos ver y saber lo que Dios nos ha concedido y para que podamos vivir a la altura de lo que Dios demanda de cada uno de nosotros estamos en el versículo número 5 pero dar un breve repaso lo que venimos diciendo creo que es algo siempre sabio y una de las cosas importantes que Juan está enseñando aquí sobre gente que en aquellos tiempos estaban enseñando doctrinas o enseñanzas no bíblicas ya hablamos sobre este tipo de gnosticismo de los gnósticos de aquella época de los serintos de los docetistas personas que en alguna parte ellos aceptaban parte de la verdad en cuanto a la persona de Cristo pero negaban otra bueno Juan está presentando una apología de que Jesucristo es Dios y si no se nace de Cristo es imposible que podamos tener una comunión verdadera con el Padre pero que Juan está aquí llevando el mensaje a cada uno de los oyentes como a cada uno de nosotros esa es la profundidad en la que nosotros debemos recibir con mansedumbre la palabra implantada o sea esta palabra la palabra implantar quiere decir una palabra que quiere ser llevada adentro es introducida bueno eso es lo que quiere hacer la palabra de Dios ser introducida en nuestras propias vidas en lo más profundo de nuestros corazones para que tenga su fin y cometido en una manera apropiada como Dios demanda de cada uno de nosotros pero leímos los versículos primero en el capítulo número uno vemos que la primera carta de Juan tiene un lenguaje sencillo es un contenido profundo pero como hemos dicho es una carta sumamente confrontadora Juan no deja como hemos dicho son las intermedias él está hablando con bastante claridad en cuanto a la luz y las tinieblas él nos habla sobre la vida y la muerte él nos está enseñando sobre la verdad y la mentira sobre Cristo y el diablo Juan nos habla sobre el amor sobre el odio en esta edad avanzada ya de Juan Juan está hablando directamente en una manera clara y contundente no hay términos medios es algo que llama la atención cuando uno estudia esta primera carta estos cinco capítulos estos 105 versículos que componen estos cinco capítulos de esta primera carta de Juan es un mensaje directo verdad a los corazones y esto es algo que debemos de apreciar porque por alguna razón está en esta manera Dios ha querido que sea en esta manera así que nos habla de una manera totalmente directa para cada uno de nosotros pero los primeros versículos dice que lo que era desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palparo nuestras manos tocante al verbo de vida porque la vida se manifestó perdón porque la vida fue manifestada la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre y se nos manifestó lo que hemos visto y oído eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido bueno en estos cuatro versículos es importante ver o volver a recordar lo que Juan nos está enseñando en esta introducción vimos que el contenido de los cinco capítulos hay cinco propósitos del escrito de esta carta de Juan no vamos a recordarlo ya tomamos una clase para ello pero hay cinco propósitos bien explícito en las escrituras donde este es el motivo por el cual Juan escribe esta carta también vimos que hay siete evidencias de un verdadero cristiano también vimos que hay siete contrastes entre lo que decimos y hacemos y en estos tres puntos en los cuales se puede dividir los cinco capítulos Juan está llevando hacia adelante todo el contenido de esta primera carta de Juan con estos tres fin o cometidos propósitos pero primer versículo nos enseña que había testigos oculares nos habla sin duda alguno de los apóstoles nos está hablando de aquellas personas que tuvieron el privilegio de ser escogido por Dios caminar junto a él comer con él dormir junto a él estar viviendo durante esos años en su ministerio siendo llamados por Jesucristo para ser enseñados por Jesucristo y para ser enviados por Jesucristo bueno esos son los testigos oculares eso es lo que en alguna manera Pablo desde la prisión de Roma cuando escribe a los Efesios en el capítulo 2 versículo del 17 al 20 específicamente el versículo número 20 nos enseña sobre dónde estamos nosotros edificados y dice que el cristiano está edificado sobre el fundamento de los apóstoles siendo la piedra principal Jesucristo Jesucristo mismo pero nuestras vidas cristianas están formadas y están siendo sustentadas por el fundamento de los apóstoles por las enseñanzas que Cristo dio a los apóstoles siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo y esto es muy importante porque esto nos está dando la garantía de dónde estamos siendo edificados en nuestras vidas cristianas directamente de la mano de quién de Cristo bueno esos son esos testigos oculares esta es la enseñanza de lo que ellos vieron palparon tocante al verbo de vida pudieron oír contemplar o sea este es el testimonio de aquellos que estuvieron junto a Jesucristo y que recibieron directamente el mensaje de Cristo el cristiano como dice en el libro de los hechos en el capítulo número 2 versículo número 40 al 42 escrito por por Lucas pero la predicación de Pedro nos enseña que aquellos judíos que se convirtieron en la predicación del apóstol Pedro dice que fueron judíos donde fueron enseñados que tenían que perseverar en la doctrina de los apóstoles eso es también muy importante porque hoy en día nosotros tenemos que seguir en esta línea perseverar en la doctrina de los apóstoles es lo mismo que el fundamento de los apóstoles sobre nuestras vidas a través de las enseñanzas de ellos impartida por Jesucristo mismo bueno eso es algo que podemos ver bien claramente o sea aquellos testigos oculares pudieron ver a un Dios manifestado en carne como dice en Juan capítulo 1 versículo número 14 y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria en gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad esto es tremendo ¿verdad? esto es lo que nos está enseñando el verbo se hizo carne ellos pudieron contemplar parpar ver oír vivir junto al Maestro junto al Mesías junto a Cristo sigue diciéndonos en el versículo número 2 nos enseña solamente repasando que la vida eterna se nos ha sido manifestada hablando de Cristo es esa vida que ellos pudieron ver y contemplar y que ellos pudieron recibir la vida eterna también a través de Cristo a través que nosotros mismos también hoy en nuestros días pero es una vida eterna que se manifiesta ahora para con nosotros no es algo que nosotros se nos ha sido manifestado como a ellos ellos pudieron ver y contemplar apreciar en sus días al verbo hecho carne pero nosotros nos enseña la palabra de Dios el apóstol Pedro hace énfasis sobre ello que dice que nosotros amamos a un Dios a quien no hemos visto entonces nuestra vida es una vida de fe igualmente como la de ellos cuando Cristo partió con el Padre cuando ascendió para estar sentado a su diestra pero nosotros no hemos visto esa manifestación del verbo hecho carne pero creemos en esa manifestación como si la hubiéramos visto ahora bien 2 Corintios 5.7 nos enseña que nuestra visualización en cuanto a la persona de Cristo es por fe y no por vista por eso Pablo enseña a los corintios que no caminamos por vista sino por fe así que Pedro dice para vosotros los que creéis él es precioso es un creer verdadero es algo apreciado para con nuestras vidas amamos a alguien a quien no hemos visto pero le conocemos sí conocemos al Padre por medio del Hijo sí bueno y tiene Juan capítulo 17 versículo número 3 y esta es la vida eterna verdad que te conozcan a ti al único Dios verdadero a Jesucristo a quien tú has enviado bueno esto es lo que está tratando en estos primeros versículos cómo poder tener comunión con el Padre solamente a través del Hijo para que nosotros los cristianos podamos tener comunión los unos con los con los otros el tercer versículo nos está enseñando algo que Juan defiende que Juan presenta digamos como el punto primario de esta carta y tiene que ver con la apología o la defensa de que Jesucristo es Dios eso es el énfasis y nosotros podemos ver con notoriedad cómo Juan defiende esta causa y no solamente en esta primera carta sino que nosotros podemos ver en el Evangelio de Juan que también lo escribe el apóstol Juan y él también está presentando a Jesucristo como Dios y aún cuando nosotros vemos el sentido digamos histórico en el que hemos basado nuestros principios en cuanto a esta presentación de esta primera carta de Juan Juan está presentando esto con gran peso con gran responsabilidad ante aquellos gnósticos que negaban la divinidad de Jesús o que quitaban la humanidad de Cristo es que para Juan es algo relevante decir que Jesucristo es es Dios y nosotros tenemos que creer en esto que nos está enseñando la palabra porque si no creemos en esto que nos está enseñando la palabra evidentemente nosotros no podemos ser cristianos tenemos que creer que Jesucristo es Dios y Juan está presentando esto como algo necesario para el cristiano vimos algunos textos pero hay algunos textos muy importantes donde Juan presenta en su evangelio y donde Pablo presenta a Timoteo donde Pablo presenta a los filipenses hablando en cuanto a esta veracidad de que Cristo no estimó como algo a que aferrarse sino que se humilló a sí mismo despojándose de aquella gloria cuando se hizo hombre dice que se humilló a sí mismo y estando en esa condición de hombre fue como se humilló y en esa humillación dice que fue hasta la cruz por obediencia en una muerte de cruz por obediencia al Padre bueno lo que lo que Pablo enseña a los filipenses en el capítulo 2 versículo 5 al 11 nos está enseñando algo grandioso en cuanto a la humanidad de Cristo en cuanto a esa unión hipostática es decir Jesucristo es 100% Dios Jesucristo es 100% hombre y aun cuando Pablo dice a los filipenses que se despojó no dice que se despojó a sí mismo de aquellos atributos que él tiene juntamente con el Padre no él se vació se despojó de su gloria y los atributos que él ha tenido y tuvo y tendrá por toda la eternidad fueron escondidos tras un cuerpo humano pero jamás nunca Cristo en la tierra o Jesucristo dejó de tener un solo atributo que le corresponde a Dios Jesucristo es Dios y nunca se despojó de ninguno de sus atributos este es un punto que tenemos que defender y que tenemos que mantener porque eso es algo que defiende también aquí el mismo apóstol Juan y los apóstoles y es algo que muchas de las veces pudiera traer alguna confusión entre nosotros si no creemos lo que la Biblia nos está enseñando pero bueno en el versículo también número 3 dice algo que también es importante dice que lo que hemos visto y oído estos anunciamos pero para qué para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo tener comunión koinomia en griego significa tener algo en común entonces si nosotros podemos tener comunión como hermanos y como hermanas es porque tenemos en común al mismo Hijo de Dios al mismo Salvador al mismo Señor por eso los cristianos debemos de tener comunión los unos con los con los otros ahora es imposible que nosotros podamos mantener una comunión correcta horizontal si en verdad no tenemos primariamente una comunión vertical con Dios cuando nosotros tenemos una comunión vertical con Dios una comunión limpia una comunión verdadera es que nosotros entonces podemos mantener una comunión también entre nosotros en una manera del agrado del Padre pero Juan defiende esta comunión la comunión entre cristianos procede de la comunión que nosotros tenemos con Cristo y por tanto la comunión que tenemos con Él con el Padre Juan defiende estos puntos y es algo sumamente importante en el versículo número 4 vimos el primer propósito por el cual Juan escribe esta carta que es el siguiente esta cosa os escribimos para esta la preposición que vuestro gozo sea cumplido bueno ese es el primer propósito o motivo por el cual Juan escribe esta carta y ahora nos tocaría seguir hacia adelante ¿verdad? y seguimos entonces en el versículo número 5 y creo que hasta el versículo número 6 no creo que nos dé tiempo más dice este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad versículo número 7 también leemos pero si andamos en luz como Él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo de todo de todo pecado es importante ver que lo primero que Juan destaca y donde empieza a hablar en el versículo número 5 es en cuanto al mensaje Juan dice referente al mensaje dice este es el mensaje que hemos oído de quién de Él así que el asunto siempre comienza por Dios porque si el asunto comienza por los hombres siempre acaba mal si comienza por alguno de nosotros las cosas nunca funcionan pero Juan dice no aquí la cosa relevante es que la cosa comienza por Dios el mensaje que nosotros hemos oído dice es el mensaje que hemos tenido directamente de Él no es un mensaje pensado no es una invención verdad no es algo inventado no es algo una supuesta especulación no aquí dice lo que lo que ellos están escribiendo en este caso Juan lo que está escribiendo lo que está dejando claro en esta carta tiene que ver con el mensaje directo de Jesucristo este es el mensaje que hemos oído de quién de Él sin que nuevamente tú y yo tenemos la garantía de que este es el mensaje directo de Cristo lo que Juan está aquí presentando Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él bueno esto es un punto importante porque los gnósticos enseñaban que Dios era algo oscuro y que el hombre por sí mismo no podía conocerlo si no era a través de la misma razón pero Dios era un Dios tan oscuro que no se podía conocer y que si se tenía que conocer se tenía que conocer por la misma razón entonces claro ellos tenían que presentar enseñanzas extra bíblicas porque esto no es lo que enseña la Biblia por eso la importancia de que nosotros tengamos mantenido nuestra enseñanza sobre el fundamento de los apóstoles o sobre la doctrina de los apóstoles siendo la piedra principal Jesucristo mismo aquí nos encontramos a personas que estaban enseñando cosas extras que no aparecían en las escrituras eran invenciones de ellos en cuanto a la oscuridad en cuanto a la razón ellos también enseñaban que si una persona pecaba lo que solamente pecaba era la carne los gnósticos decían no peca el espíritu porque ellos tenían como algo separado así que vive como quiera que solamente lo que peca es la carne eso se podría decir que es licencia para pecar pero no es lo que enseña la Biblia y veremos como Juan va a defender este punto tan importante y lo que nos está enseñando aquí también la palabra de Dios en cuanto a que Dios es luz es algo donde la Biblia llama lo que es la esencia de Dios Dios es luz todo cuanto Dios es, es luz contrasta en cuanto a la oscuridad contrasta en cuanto al pecado no nos está diciendo que Dios es una luz sino que Dios es es luz y por tanto dice ningunas tinieblas están en donde en él Juan está llamando aquí calificando a Dios como la esencia de lo que él es Dios es luz ahora hay muchas calificaciones que vemos a lo largo de las escrituras en cuanto a lo que Dios es en esencia en su naturaleza yo apunté algunas pero por ejemplo en Deuteronomio capítulo 4 versículo número 24 puede anotarlo si quiere después lo miramos o tú lo miras a solas pero para no perder mucho tiempo en ello nos está enseñando que para Moisés Dios era fuego consumidor también era un Dios celoso en ese mismo versículo en segunda de crónicas capítulo 2 versículo número 5 para el autor del libro de las crónicas Dios era un Dios grande en ese mismo libro de crónicas en el capítulo también 2 en el capítulo perdón segunda carta segundo libro capítulo 30 versículo 9 Dios es clemente y misericordioso para Job en el capítulo 36 versículo 5 Dios era poderoso sabio y grande para el salmista en el salmo 73 versículo número 1 quien lo escribió a Saab Dios era bueno para Daniel capítulo 9 versículo 14 Dios era justo en Juan capítulo 3 versículo número 33 el mismo apóstol Juan nos está enseñando que Dios es veraz en Juan 4 24 Dios es espíritu pero sin embargo Juan nos está enseñando aquí que Dios es es luz imagínate los gnósticos decían que Dios era algo muy oscuro bueno Juan empieza por este principio no Dios es luz y ningunas tinieblas están o moran en él eso es lo que nos enseña el versículo número 5 y no hay ningunas tinieblas en quien en Dios las cosas según los gnósticos tales personas ellos decían que las cosas se tenían que conocer por la misma razón si una persona llega a Dios tiene que ser por su conocimiento tiene que ser por su mente por sus esfuerzos por su razón a ese Dios que no se le podía conocer solamente se le podía conocer según ellos en esa profundidad en oscuridad solo por el medio de la razón ahora que es lo que la Biblia enseña con respecto a ello Pablo a los Corintios en la primera carta capítulo 2 versículo número 10 primera de Corintios capítulo 2 versículo número 10 Pablo queda escribiendo a la iglesia de Corintios dice pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu ¿por qué? porque el Espíritu dice todo lo escudriña aún lo profundo de Dios porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concebido así que Juan dice Dios es luz y a Dios se le puede conocer no se le conoce por el medio de la razón sino que se le conoce por una vida de fe que nos da el Espíritu Santo las cosas de Dios aún lo profundo de Dios dice que se nos es revelado a nosotros a través de la persona del Espíritu Santo pero a nosotros se nos reveló a nosotros se nos está siendo enseñada por la palabra de Dios para que nosotros podamos conocer al Dios de la Biblia aquel Dios que los gnósticos decían que no se le podía conocer y que las cosas de Dios solamente podían ser conocidas por la razón pero la Biblia nos está enseñando cómo es que nosotros podemos conocer a Dios así que Juan dice Dios es luz Jesús enseña también en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo número 12 yo soy la luz del mundo y todo el que me sigue dice no andará en tiniebla sino que tendrá la luz de la vida Dios es luz Jesucristo es luz el Dios se encarnó ¿verdad? dice que la luz vino ¿a dónde? al mundo aquí luz es Dios y Él fue quien vino al mundo dice en Juan capítulo número 1 podemos leer en el Evangelio de Juan capítulo número 1 versículo número 4 Evangelio de Juan capítulo 1 versículo número 4 en Él estaba la vida hablándonos de Cristo y la vida era la luz de los hombres versículo número 5 la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella versículo número 9 aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía ¿a dónde? a este mundo así que cuando Juan dice Dios es luz nosotros evidentemente entendemos y comprendemos y debemos aceptar que Jesucristo es Dios esa luz que vino ¿a dónde? al mundo y muchas de las veces cuando esta no es una verdad que se acepta en lo más profundo de nuestros corazones y vivimos con la evidencia de que Jesucristo es Dios en nuestras vidas y de que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador como el Hijo Eterno como el Dios Eterno si esto no es una verdad en nosotros no hay salvación es imposible muchas de las veces hay personas que solamente han aceptado a Jesucristo como un salvavidas a veces lo hemos dicho solamente acuden a Dios en momentos de dificultades cuando las cosas van mal bueno cuando las cosas van mal yo creo que hasta los mismos ateos ruegan a Dios cuando van mal de verdad hasta aquellos que se consideran ateos porque según la Biblia el ateo no existe eso es lo que dice el necio en su corazón exclaman a Dios pero nosotros no podemos aceptar a Cristo como si fuera simplemente un salvavidas para momentos difíciles por eso hay gente entre nosotros o ha habido donde simplemente pareciera que por algún tiempo ellos aceptaron a Cristo pero fue un tiempo de dificultad fue un tiempo de necesidad aceptaron a Cristo como ese salvavidas simplemente para no ahogarse en las profundas aguas pero después no hubo evidencia de su conversión y nuevamente parece que nuevamente aceptan otra vez a Cristo y es que lo que están acudiendo es a Cristo como un salvavidas en sus vidas en momentos de dificultades pero mira una de las características una de las evidencias más grandes del hombre que ha nacido de nuevo que ha nacido de Dios precisamente es lo que Juan dice ahora es que tiene comunión con quien una de las características más grandes de un verdadero cristiano una verdadera cristiana es que tiene comunión con Dios es que anda en la verdad es que anda en luz es que tiene una comunión directa con el Padre porque está en Cristo y el Padre está viéndole en Cristo y porque está en Cristo es una nueva criatura no hay ninguna condenación que le pueda acusar o para quedarse fuera de esa relación pero Juan dice que esta es la característica número uno que nosotros debemos de apreciar de un verdadero cristiano es que tiene comunión con Dios así que cuando Dios nos enseña en su palabra y Juan está escribiendo que Dios es luz nos está hablando de esa esencia o esos símbolos o esa representación de lo que Dios es en su esencia la luz representa también su gloria la luz representa también su santidad es la expresión máxima de en cuanto a lo moral de Dios todo lo que nosotros estamos viendo en cuanto a la luz tiene que ver con esas perfecciones y Juan quiere que esto quede bien claro de ahí que Juan dice Dios es luz y ningunas versículo número cinco tinieblas y no hay ningunas tinieblas en él pasamos al versículo número seis si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad bueno este es uno de los contrastes también estuvimos viendo si nosotros decimos que tenemos comunión con Cristo comunión con Dios pero sin embargo dice Juan andamos en tinieblas dice que mentimos no es compatible ¿qué es lo que no es compatible? bueno decir que tenemos comunión con él hemos dicho que una de las evidencias más grande de una persona que ha nacido de nuevo es que tiene comunión con quién con Dios ahora decir que tenemos comunión con Dios podemos decirlo todos sin ser cristianos o pensando que somos cristianos pero por eso que Juan dice en el versículo número seis y andamos en tinieblas o sea ese andar contrasta se opone a lo que estamos diciendo decir que tenemos comunión con Dios es decir que andamos en luz entonces no podemos o no deberíamos estar andando en tinieblas entonces Juan dice mentimos eso es lo que Dios no aprueba en el versículo número seis dice si andamos en tinieblas y entonces es que estamos mintiendo y no practicamos el que la verdad ahora el asunto de cómo tú y yo andamos en la Biblia es algo muy importante la vida de un cristiano es una vida activa es una vida viva tiene la vida de quién de Cristo tenemos una vida y como nos enseña el evangelio de Juan una vida en abundante en Juan capítulo 10 versículo número 10 pero ahora nos está enseñando que si nosotros en verdad estamos viviendo en Cristo nosotros tenemos que andar en una manera y una de las cosas importantes que Juan nos está enseñando aquí en este versículo en el versículo número 6 es como nosotros andamos en nuestros días en nuestro trabajo en nuestro o en nuestra manera de pensar o nuestra manera de relacionarnos entre nosotros pero cómo es que nosotros estamos andando en nuestros pensamientos la palabra andar abarca todo lo que tú y yo somos es una palabra en el griego es la palabra peripateo y significa estar continuamente alrededor de algo es algo donde no dejamos de estar moviéndonos así que cuando la vida nos enseña en cuanto a nuestra manera de andar no está reservando ninguna área del cristiano que diga esta podemos esconderla aquí y podemos caminar en una manera diferente no Juan dice eso es imposible por eso es en el versículo número 6 y decimos que tenemos comunión con Cristo pero sin embargo andamos en tinieblas estamos mintiendo y no practicamos la verdad la Biblia cuando habla del andar no solamente habla del andar del cristiano sino que también está hablando del andar del incrédulo o del inconverso en Efesios 4 17 el apóstol Pablo escribe esto pues digo requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón habla del andar del cristiano y nos dice como no tenemos que andar en cuanto al andar del incrédulo o de aquellos que tienen el entendimiento entenebrecido como es que tú y andamos bueno el cristiano según la palabra de Dios tenemos que andar como él anduvo tenemos un patrón a seguir tenemos un modelo Colosenses capítulo 2 versículo número 6 nos está enseñando debemos de andar como él anduvo si decimos que hemos recibido a Cristo debemos de seguir sus pasos si decimos que permanecemos en Cristo debemos de caminar como él nos enseñó a caminar debemos seguir sus enseñanzas debemos hacer lo que él hizo debemos enseñar lo que él enseñó en Romanos capítulo 8 versículo número 14 el apóstol Pablo escribiendo aquí a los cristianos en Roma dice porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos hijos de Dios si diciendo en el versículo número versículo número 11 no versículo número 14 y versículo número 15 dice pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Abba Padre en ese andar nosotros tenemos una diferencia con aquellos que no conocen a Cristo hemos recibido el Espíritu de adopción nosotros podemos clamar ahora Abba Abba Padre si podemos sentir la cercanía en nuestro caminar con Dios andamos como Pablo enseña a los gálatas en el Espíritu no satisfaciendo los deseos de nuestra de nuestra carne andamos como Pablo enseña a los romanos en el capítulo número 6 en novedad de vida pero andamos caminamos nuestra vida cristiana es una vida que busca contentar a Dios busca agradar a Dios buscamos unos unos pasos o un caminar donde Dios se agrade de nosotros en la persona de Cristo y sin duda alguna para ello tenemos que seguir a Cristo tenemos que seguir como dijo Pedro sus pisadas pero es importante el andar cuando Pablo escribe a los Efesios en el capítulo número 5 Efesios capítulo número 5 versículo número 2 versículo número 1 dice ser pues imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante andar en amor en toda nuestra manera de andar debe de acompañarnos ese amor de Dios a los cristianos es lo que Pablo está enseñando aquí a los Efesios para no andar en la carne sino andar en el espíritu dice en Romanos 8.4 bueno esa es la manera de andar que Dios está buscando en nosotros en el versículo número 8 hay mismo en Efesios también nos enseña dice porque en otro tiempo erais tinieblas mas ahora sois luz pero en quien en el Señor y por tanto lo que dice es andar como hijos de luz somos llamados los cristianos andar en amor andar como hijos como hijos de luz sin salir de Efesios 5 versículo número 15 mirad pues con diligencia como andéis no como necios sino como sabios la vida nos enseña andar siendo sabios capítulo 4 versículo número 1 yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados con toda humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor así que andamos en el espíritu andamos no satisfaciendo lo decía de la carne andamos en novedad de vida andamos en amor andamos como hijos de luz andamos como sabios andamos como es digno de la vocación con que fuisteis o fuimos llamado pero es importante lo que la Biblia nos enseña en cuanto a nuestro andar porque eso representa todo lo que tú y yo estamos haciendo todo lo que yo estamos pensando eso está representando nuestro cristianismo todas las áreas donde nosotros nos movemos así que también nos enseña que andemos como hijos de luz pero sin embargo nos enseña que antes éramos tinieblas pero porque estamos en Cristo como Juan 8 12 nos enseña y seguimos a Cristo entonces no hay ninguna tiniebla que nos pueda acusar no andaremos en tinieblas yo soy el aluno del mundo y todo el que me sigue dice no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida hemos dejado de andar en tinieblas porque estamos en Cristo por eso es importante verdad y nos enseña la palabra de Dios que es como nosotros tenemos también que seguir también no solamente viviendo sino también enseñando en cuanto a la palabra en cuanto a la palabra de Dios con respecto a este punto si volvemos aquí a primera de Juan acabando ese versículo el versículo número 6 si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad no es lo que nos justifica lo que Dios aprueba solamente lo que nosotros podamos decir sino lo que nosotros estamos haciendo corresponde a lo que hemos dicho es un practicar verdad la vida la vida cristiana o el andar cristiano es algo de manera continua el cristiano no puede practicar el pecado ahora el cristiano peca si pecamos ahora el cristiano no es una persona que tenga habitualmente ese estilo de vida nuevamente como teníamos antes de conocer a Cristo cuando éramos tinieblas una cosa es pecar otra cosa es practicar el pecado es vivir continuamente pecando haciendo la misma cosa y no acudir nunca a Dios en arrepentimiento para dejar de hacerla dice que nosotros si decimos que tenemos comunión con él pero sin embargo andamos en tinieblas que contrasta con la luz con lo que Juan viene diciendo nosotros somos mentirosos estamos mintiendo y dice también la palabra de Dios y no practicamos o sea no tenemos con qué estar haciendo lo que es agradable a Dios no practicamos dice la verdad ahora Juan dice aquí en cuanto a la luz y a las tinieblas nos enseña algo que también el apóstol Pablo enseña a los corintios es que la luz con las tinieblas no tiene ninguna comunión o como dice que comunión o que compañerismo tiene Cristo con Belial la justicia con la injusticia o la luz con las tinieblas o el incrédulo con el creyente es incompatible decir que vivimos en luz que andamos como hijos de luz pero sin embargo estamos andando o practicando las obras de tinieblas el apóstol Juan en la segunda carta creo que es en el versículo número cuatro si no me equivoco segunda de Juan versículo número cuatro mucho me regocijé porque he hallado algunos de tus hijos andando en la verdad el que anda en luz están dando en la en la verdad no practica las obras de tinieblas no es mentiroso lo que dice lo está haciendo en cuanto al carácter de Dios si decimos que tenemos comunión con Dios y somos hijos de Dios la naturaleza que hay en nosotros la naturaleza de Dios esa nueva vida en Cristo la vida del Espíritu en nosotros nos hace vivir en esa novedad de vida esa vida en el Espíritu nos hace vivir como hijos de luz y por tanto no vamos a estar practicando las obras de las tinieblas no vamos a andar en tinieblas sino que vamos a andar en la verdad vamos a andar en la luz creo que era el Rey David en el Salmo 36 si no me equivoco creo que es el versículo número nueve donde nos enseña que en tu luz veremos la luz solamente es en él y en la revelación de su palabra que nosotros podemos ver la luz que podemos ver con claridad todo lo que acontece o todo lo que está moviéndose en nuestro entorno en tu luz dice veremos veremos la luz no hay comunión la luz con las tinieblas en el Evangelio de Juan capítulo 3 también nos enseña algo más claro lo que estamos diciendo versículos 19 Evangelio de Juan capítulo 3 versículo número 19 y versículo número 20 dice esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas versículo número 20 porque todo aquel que hace lo malo ¿qué es lo que hace? dice aborrece la luz y no viene a la luz ¿para qué? para que sus obras no sean reprendidas este es el motivo del hombre que ama las tinieblas que vive en tinieblas y no acude a la luz para que sus obras no sean descubiertas o sean reprendidas pero esto no quita de que nos enseña la palabra de Dios que la luz vino ¿a dónde? al mundo y nos está hablando de Cristo lo que Juan está presentando en esa primera carta es que Jesucristo es Dios la luz vino al mundo y si nosotros decimos que tenemos comunión con Cristo comunión con Él y andamos en tinieblas no andamos en luz no andamos en la verdad dice que entonces mentimos y no estamos practicando la verdad este es si decimos Juan está poniendo este primer contraste hemos visto ya el primer propósito del escrito en el versículo número 5 o el versículo número 4 y en el versículo número 6 estamos viendo este primer contraste entre lo que estaban diciendo y cómo estaban viviendo lo que estaban haciendo Dios es luz y Satanás es el príncipe de las tinieblas esto es lo que nosotros encontramos en la Biblia por eso es incompatible cuando alguien nos enseña de obedecer a Dios es andar en luz andar en luz es obedecer a Dios desobedecer a Dios es andar en tinieblas por eso vamos a ver cuatro puntos en la primera carta de Juan con esto acabamos lo dejamos aquí donde va relacionado con esta mentira o con estos mentirosos el capítulo número 1 versículo número 6 y versículo número 7 Juan dice que es posible decir que están en luz decir solamente pero en verdad vivir en tinieblas y ante este punto del cual Juan nos está enseñando él pone cuatro puntos importantes en unos versículos donde nos enseña quiénes son los mentirosos de tales personas que dicen estas cosas y sin embargo hacen otras bueno en el versículo número 6 y 7 dice si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad pero si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado una de las cosas que nos está enseñando con respecto a estos mentirosos tiene que ver con la comunión con Dios eso es mentira en cuanto a la comunión con Dios si decimos que tenemos comunión algo que es algo que deseamos y que podemos decir fácilmente pero sin embargo andamos en tinieblas entonces si decimos que somos obediente a la palabra de Dios que es andar en luz pero sin embargo andamos en tinieblas que desobedecer a lo que Dios nos enseña entonces dice somos mentirosos están mintiendo con respecto a la comunión con Dios el versículo número 8 en el mismo capítulo capítulo número 1 dice si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros Juan está enseñando sobre aquellos que están mintiendo con respecto a la naturaleza humana si decimos que no tenemos pecado si decimos que nosotros de alguna manera estamos diciendo no venimos de Adán y Eva decimos que nosotros no mora que no tenemos esa herencia pecaminosa entonces eso sobre tales personas que estaban mintiendo con respecto a la naturaleza humana y esto es importante porque tales personas estaban enseñando cuando el hombre peca lo que peca es la parte de su cuerpo la parte de su carne él en verdad no peca la esencia de su espíritu él no tiene que ver nada con el pecado esta es la tolerancia que había en cuanto a la licencia para poder pecar bueno aquí nos está enseñando que estaban mintiendo con respecto a nuestra naturaleza humana versículo número 10 en el capítulo número 1 si decimos que no hemos pecado ahora es diferente verdad una cosa es no tener pecado bueno ahora también dice si decimos que no tenemos pecado le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros tales personas que estaban mintiendo con respecto a las obras a los hechos bueno también Juan está haciendo hincapié en cuanto a tales mentirosos sobre lo que dice en el versículo número 10 que no hemos pecado pero hay otro punto en el capítulo 2 versículo número 4 y versículo número 6 donde dice el que dice yo le conozco es otro contraste y no guarda sus mandamientos el tal es nuevamente dice mentiroso y la verdad no está en el versículo número 5 pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado por esto sabemos que estamos en él el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo y ahora Juan nos está enseñando en cuanto a tales mentirosos con respecto a nuestra obediencia a decir que hemos guardado el mandamiento cuando en verdad estamos mostrando que no estamos guardando su palabra o el mandamiento bueno Juan dice que tales personas también eran mentirosos decir que se guarda y hacer lo contrario a lo que nos enseña la palabra es mentir Juan dice son mentirosos en cuanto a la obediencia de la palabra o guardar el mandamiento vamos a dejar aquí en el versículo número número 6 teniendo presente este punto que yo creo que es importante nuevamente leemos Dios en el versículo número 5 es luz y no hay ningunas tinieblas en él esto es algo que tenemos que tener bien claro y conceptuado en cada uno de nosotros en cuanto a la esencia de lo que Dios es en cuanto a la perfección de su esencia en cuanto a lo moral en cuanto a su gloria en cuanto a su santidad toda esa representación o símbolo de lo que es luz Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad que Dios nos ayude a poder apreciar este punto que Juan nos está enseñando contrastando a lo que tales gnósticos decían en cuanto a lo que Dios era bueno lo que ellos estaban enseñando no es lo que Dios es ni lo que Dios ha sido nunca y por eso es que Juan está aquí refutando lo que Dios es y cómo se le puede conocer y cómo podemos inclusive tener comunión con con Dios a través de Cristo y cómo también debemos tener comunión entre nosotros porque estamos en Cristo ¿Amén? Muchas gracias y que Dios os bendiga nos vemos en el próximo